¿Religión o relación? ¿Cuál es la correcta y por qué? Hola familia, por aquí Carlos Irizarry, bienvenidos a La Teología de la Calle, donde queremos hablar contigo sobre temas espirituales y religiosos en el idioma de nosotros, en el idioma de la calle. Familia, hoy quiero hablar contigo sobre esta frase tan repetida, Jesús es relación, no religión. Sea cristiano o no, yo me imagino que habrás escuchado esta frase mínimo un millón de veces. Y es que la realidad de esta frase se utiliza muchísimo, por muchísimas personas, en muchísimas ocasiones, para justificar muchas cosas. Y la realidad, en mi opinión, es que no está del todo mal, pero hay unas cositas que podemos discutir. Así que, vamos a ver. Estoy de acuerdo con su uso cuando se utiliza para referirse a que una fe genuina en Dios no está atada a dogmas o reglas que limitan a Dios y a las personas. Me parece que es totalmente cierto que una fe genuina y real en Dios se refleja en algo mucho más que seguir normas para alcanzar algo. El cristianismo como religión se diferencia de todas las demás religiones por la siguiente razón. Y es que todas las demás religiones tienes que hacer obras y llevar una vida de buenas acciones para que la divinidad te pueda aceptar en la próxima vida. En el cristianismo, es al revés. La divinidad o Dios no nos acepta por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Jesucristo hizo durante su vida y en la cruz del Calvario. La salvación entonces es un regalo de Dios y no es una obra de los seres humanos. Así que una persona que está realmente agradecida de Dios, de un regalo como este y que posee una fe verdadera en Dios, tiene una relación con él que va mucho más allá de seguir algunas reglas impuestas por la interpretación bíblica de algunos concilios o denominaciones. La persona que ha entendido que Dios es un Dios personal y cercano, Emanuel, aunque se equivoque y falle en esta vida, puede vivir plenamente en comunión con Dios y con su prójimo, porque tiene una fe que va mucho más allá de seguir reglas por temor, vive por amor y para amar. Y en eso consiste Jesús y en tener una relación con él. ¿Por qué decimos entonces que Jesús es relación y no religión? Bueno, muchas personas decimos esto porque en muchos lugares se trata de encajonar o de encerrar a Dios en una serie de conductas, normas e interpretaciones de la Biblia que limitan a Dios y lo que ellos entienden de Dios. Entonces, todo lo que no sigue esas reglas y normas está condenado al infierno o al castigo eterno. Las personas dicen que Jesús no es religión porque están huyendo de los sistemas religiosos más rajatablas o legalistas. A esto es lo que la mayoría de las personas nos referimos cuando decimos que Jesús no es una religión sino una relación. Pero Bernard Lonegar, un teólogo canadiense, dice que la religión se define como un conjunto de experiencias, significados, convicciones, creencias y expresiones de un grupo a través de las cuales sus participantes responden a sus dialécticas de autotrascendencia y relación con la religión con la divinidad. Ya sea a través de obras, ritos, credos, cultos, sacrificios, etc. El ser humano siempre ha buscado crear una relación con la divinidad a la cual le profesan fe. También la palabra religión se deriva del verbo latino religare y esto lo que quiere decir es atar o amarrar. Así que aunque decimos que Jesús es relación y no religión, si confesamos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, si confesamos que Él es nuestro Rey y nuestro Dios, estamos confesando que estamos atados o amarrados a Él. Aunque no nos guste la palabra, somos religiosos porque estamos ligados o atados a nuestra fe en Dios. Debemos entonces tener cuidado de no volvernos religiosos, de decir que tenemos una relación y no una religión con Dios. Una relación con Dios nos llevará a vivir en comunión con Dios y con los demás. Al final del día, todas las prácticas espirituales que hacemos para tener relación con Dios son prácticas que están amarradas a nuestra fe en Dios. Así que mi invitación para ti hoy es que no hagas de las buenas obras y las prácticas tu religión, que tu amistad y comunión con Dios no dependan de las cosas que tú puedas hacer, sino que dependan de la gratitud y el amor hacia Dios por lo que Él hizo por nosotros en primer lugar. No seamos religiosos de obras y conductas, seamos religiosos del amor de Dios, de la ayuda entre hermanos y del servicio a los demás. Para terminar, la Biblia entonces nos da la definición de lo que es la verdadera religión que dice, la religión pura y sin contaminación que Dios sí acepta es esta, ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus dificultades, y no dejarse influenciar por la maldad de este mundo. Santiago 1.27 Familia, mi nombre es Carlos Irizarry, gracias, gracias, gracias por ver el video. Recuerda darle like si te gustó y compártelo con tus seres queridos, amistades y familiares. También escríbenos abajo en los comentarios qué fue lo más que te gustó del video y coméntanos también otros temas que quisieras escuchar aquí en La Teología de la Calle. Recuerda también buscarnos en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, no se me quedó ninguna, ¿verdad? Como La Teología de la Calle. Ah, y no se te puede olvidar suscribirte a nuestra página www.lateologiadelacalle.com Familia, será hasta la semana próxima, si Dios permite. Un fuerte abrazo, Dios les bendiga. Un fuerte abrazo, Dios les bendiga.